Paula, un gusto saludarte desde la Ciudadela Acuarelas del Río al Norte de Guayaquil, donde existe una problemática bastante visible. Estamos dentro del parque que conecta varias ciudadelas dentro de este sector y podemos observar que el panorama realmente es desalentador. No se ha realizado el mantenimiento adecuado dentro de esta zona y es por ello que en esta fuerte época invernal que está arrasando la ciudad de Guayaquil, la urbe porteña, podemos observar cómo varias horas de lluvias han hecho esto, la producción y proliferación principalmente de esta maleza que no ha sido cortada, no se le da el mantenimiento adecuado y encima el parque está en completo abandono. Podemos observar cómo existen piscinas dentro de los juegos mecánicos dentro de este sector que principalmente es un área recreativa donde muchos niños llegan principalmente a jugar con sus amigos, con sus padres, pero no lo pueden realizar. ¿Por qué? Porque existen charcos de agua, existe maleza y más aún también el tema de los mosquitos. No han existido campañas de fumigación dentro de este sector principalmente donde podemos observar cómo las plantas ya tienen varios centímetros de altura y no han sido cortados. Las áreas verdes están en completo abandono y más encima de eso también existe otra problemática que ustedes pueden observar. Además de la maleza existe también la mala cultura de las personas, el tema de la basura. Podemos observar cómo realmente esto está en completo abandono. Existen colillas de cigarrillos, existen personas también que dejan algún tipo de basura. Aquí fundas, todo tipo, realmente colas de todo tipo, existe basura de todo tipo y realmente no se realizan mingas de limpieza, no se realiza algún tipo de actividad para tratar de sacar principalmente el tema de la maleza que está causando malestar en el sector. Sin embargo, esa es competencia principalmente dentro de la Alcaldía de Guayaquil que realiza el mantenimiento a los parques de la urbe porteña. El tema de ambiente, de salud también, sin embargo, no se ha realizado ningún tema de capacitación de campaña para los moradores dentro de este sector. Nuestra petición también como medio de comunicación principalmente es que este mensaje llegue a las personas y principalmente a las autoridades competentes para que realicen algún tipo de limpieza y principalmente saneamiento dentro de este parque que está siendo inundado principalmente por la basura y también por la maleza dentro de este sector. Este es el informe, Paula, que te tengo a esta hora de la tarde. Continuamos contigo en Estudios.